¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa familia? Estamos de nuevo en Worms Y hoy estamos, un día más Con el señor Chetungo, hola Chetungo Mira que pasa gente Y con el señor Nefita No lo habéis escuchado, porque no hasta ahora mismo Está ahí presentando el directo Vale, estamos aquí, vamos a partirnos el morro Un día más, espero ganar Me he cambiado un poco el diseño de mis gusanos Me he puesto un Consolador de estos en la cabeza Y un pollo en vez del teclado O sea, un desatascador, primo, me he puesto un desatascador en la cabeza Y creo que va a quedar más chulo Voy a ver yo lo que hay, a ver Eh, yo también, va, ya que estoy voy a mirarlo bien mirado A ver, el desatascador está guapo Pero el gorro este de mariachi mola, eh El gorro de mariachi Mola van huevos A ver Este se criaba yo El de unicornio, la vaca, la cabra Esta está chula No se para de mover el de graciao Lobo El de payday Esto de minecraft Minecraft Hombre Creo que el T-Rex este puede estar chulo No se, no se cual ponerme, primo Yo tampoco se va a ponerme La bota No se, tío Po de pascua Vale, creo que me voy a poner el sombrero mexicano Incluso, eh El de mariachi, tío Me ha molado el mariachi, primo ¿Mariachi? Sí, un sombrero de mariachi que he visto, tío Yo creo que me voy a poner uno que he visto de una cabra Mariachi Está guapo, tío Y me ha puesto el pollo Así que vamos a esperar a ver si A ver Esto está guapo Esto está guapo Uy, 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 uy Oh Vale Yo creo que Uh, mira como hago flexiones Tú Nada, creo que me voy a poner Este, este Fiebre disco Mola Vamos a empezar Ya, ya Vamos a esperar, primero a ver si está el señor Nefita Y le vamos a dar caña a esto Hay que partir Primo, hacemos una alianza y le partimos la cara Eh, le hacemos la jugarreta ¿Le hacemos la jugarreta? Vamos a hacérsela Vamos a hacérsela porque él no va a saber nada Así que vamos a hacérsela, primo, ¿vale? Venga, va Venga, venga, venga Venga, vamos a darle caña ahí Sí, 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 sí Se va a rayar Va a flipar Reparadísimo No, no No tengo mi equipo Ahora Tengo mi equipo Venga, venga Dos Uno Voy a reventar, cracks Madre mía Muy buena, Pogi Buenas, Zoing ¿Quién más hay por aquí? A ver qué suscriptor he visto por aquí Que no he visto mucho Hombre, Tifera, muy buenas ¿Quién más hay por aquí? Vamos a ver Tengo aquí la bola anti-estrés Aún sigue viva Cosa que ya Pero sigue viva Sigue viva Vale, vale, vale Vale, vale Ah, hay que colocar Hay que colocar Hay que colocar estratégicamente Pues la toca a Gona ahí, tío Uy, qué cagao Sí, tío Vale, cogerlo Muy buena, Rekster Dragon West Buenas Sí Y luego a Follow West No es por aquí Ah, muy buena Demoplayer Suso Crack Dale, Primaco Con el ratón Sí, sí A ver si me deja Bueno, se va a la islita, eh Se va a la islita El que se ponga ahí debajo A la derecha es un cagaón, eh Mira, mira, mira ¡Arre! ¡Arre, cagaón! ¡Arre, cagaonao! ¡Re guillazo! ¡Re momia! Dime un color Lila Me gusta el lila, tío Me voy a quitar el modo flash 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 Flash, perdón Bueno, bueno, bueno Estos juntitos Nos estamos poniendo, eh ¡Arre que lo pongo encima de la mina! ¡Aquí! Ya os, ya os, ya os, ya os, ya os tienes que ponerlo Aquí ¡Uuuuuh! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ay, puse el latín! ¡Arre! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Qué guarros, tío! Sí, sí ¿Cómo se diría en latín? ¡Warros Maximus! ¡Warros Maximus! 4 segundos primo ay la mina como se la ha jugado con la mina soy un valiente el cementerio está lleno de valientes te la has pensado uy al lado primo al lado de salchichamán al lado de salchichamán al lado de cerver antiguo cerver antiguo es ese? me gusta esta zona me gusta yo ya veo donde me lo voy a poner ahora yo no se donde poner el ultimo tío yo este lo tengo clarisimo pero bueno el salchicha este a lo mejor bueno empezamos ostia que esto empieza nene que esto es muy grande tío no dale dale caña dale ojo el tuyo cuidado de granaditas man ojo el tuyo no no uuuh que suelo estoy calentando estoy calentando el espacio estoy calentando compañero estaba calentando este era ambiguo bueno hay que darle aquí un poquito de gracia a la cosa eh compañeros bueno donde va estoy tramposo casi solo tiene un tiro que? pues mira lo que hace esta cosita a ver a ver va que me toca bueno hola nesus no seras tan guarro hola nesus uuuu 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 buen tiro buen tiro buen tiro la pregunta es será lo suficientemente bueno? a ver a ver ese que lo tienes ahí eh jodido eh tienes que pasar por una mina para poder dispararme a mi por ejemplo o tambien te la puedo colar asi si si casi 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 uy uy me cago en mi vida tío en serio ahí me estoy viendo un puñetazo o un batazo de béisbol tío eh no 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 está el bate oh pues un puñetazo para arriba pues nada tío granada va no no que se ha venido conmigo se viene conmigo la granada joder que le toca a mi a ver a ver a ver a ver que cabron uy 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 ahí veo venganza 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 que mala persona es que mala persona es tío no está el bate eh me voy a poner una dinamita en serio chata y la le da le da y peta también uy que cabrón si si para el agua uuuu 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 le doy uuuu uuuu co uuuu uuuu huuuu uuuu uuurebbe uuuu Qué mala le toca a ese, no sé, a ti. Vaya, una pena. Una pena, sí. Una pena que... Que tengas el viento a favor. Una pena. No, tío, eso es muy guarro. Una pena, una pena, Nefa. Una pena. Quieres jugar, ¿no? Hombre, yo vengo aquí a ganar. Sí, sí, sí. A ver qué mierda le puedo tirar yo al tonto. Perdedor. Arre, que me quiere matar ese bicho. Te quedan diez segundos. ¡Oh, que me ha puesto una torreta! ¡Hala, crack suerte! ¡Regay! Pues lo tiene bien, porque se puede montar en el coche ese y ala, ¿no? ¡Hostia, primo! ¡Vendetta! ¡Asómate, asómate! ¡Vendetta! ¿Qué vas a hacer, puto suicida? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón y me da, tío! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah, mentiroso! ¡Eh, Ryder! ¡Muchas gracias por la suscripción! ¡Muy bienvenido, tío! ¡Me he estado muy bienvenido! ¡Uy, no tengo bien la suscripción! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido, Ryder, tío! ¡Muy bienvenido, Ryder! ¡Muy bienvenido, Ryder! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Vale, tiene nueve de vida! A ver si va a tirar el tuyo. ¡Muy bienvenido! ¡Puede ser! ¡Muy bienvenido, Ryder! 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 No afecta. No se le ha escapado. Uy. 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 ¿Será? No se le ha escapado. Buah, ni de coña. O sí. Ay, no. Bueno, me sirve igual. Me sirve igual. Cabrón. Y me enchupa a mí ya. Solo con la suerte, ¿sabes? Solo con la suerte. Eh, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo, tío? Tíralo un misil, tíralo un misil guiado, primo. Devuélveselo. Devuélveselo. ¡JORRY! ¡Revita a tu primo que lo tienes ahí a punto de caer! Espera, eso es Morena ahora. ¿A ese? ¡O al otro de la punta! ¡Flipao! Que no lo vas a meter ahí, flipao, ni de coña. No lo puedo cambiar ahora, ¿no? Que no lo puedo meter ahí. ¿Qué? Ni de coña. ¡Ole! ¡Me he petado en la cara! ¿Qué dices? Pensaba que iba a colar, pero sí que ha colado, sí. ¡JORRY! 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 ¡HORRY! ¡HORRY PRINGAO! ¡Uy, se le queda otra de guía! ¡Noseta muerta de milagro, primo! Madre mía, que falso, tío. ¡Qué pringao, tío! ¡Qué pringao! ¡Vaya! ¡Hay que ser pringao! ¡Vaya, vaya, tío! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Es que estaba muy fácil darle a estos dos. Anda que... Vaya tela. Era muy fácil. Espérate que te va a ir a colar la grana, chaval. ¡Bueno! ¡No! ¡¡JE J effectlay! ¡¡HAS RE TENTO! ¡Pero cómo! ¡¿Pero cómo se puede ser tan gelismo?! ¡¡Pero que has hecho?! Que él ha sin quedar al espacio otra vez y se me ha ido, tío. Se le ha quitado un tío. ¡AA! Y él sigue ahí con las granadas, intentando, eh. Es muy poquísimo tiempo, loco. ¡Uh! ¡La vida! ¡Agua! 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 Pero ¿por qué la vida me tira al personaje? Porque te ha roto la cuerda. Te ha roto la cuerda. Te ha roto la cuerda. ¡Eh! Muerta caballo que no me acordaba de la torreta. Que no me acordaba de la puta torreta, tío. Pero, tío. Al final ganas dos puertes con el chorigolo, ya verás. Ya verás, eh. Hasta que venga un ataque aéreo. ¡Míralo! Se va a teletransportar. ¿Te vas a teletransportar? Se está poniendo nervioso. Se está poniendo nervioso. ¿Se ve? ¡No! ¡Viva! ¡Qué guarro, tío! ¡Hostia! ¡Eso es el mal nefa, tío! Uy, qué pena. Diga, a ver si se ha entrado una mano adentro. Qué cabrón. Estos son pocos fakes, eh. ¿Perdona? ¡Hostia! ¿Estás hablando con el puto ninja español? ¿Estás hablando con el puto ninja español, hermano? Sí. Abajo. ¿Estás hablando con el puto ninja español, hermano? Tío, primo, que te va a poner la salchicha, vamos. Mirando pa' Cuenca. ¡Soy vegetariano! ¡Uuuu! 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 ¡Qué gualde! ¡Jejeje! No puede ser que le haya pegado un patate y se haya quedado del mismo lado. ¿Cómo es posible eso? Mira, mira, desde aquí le voy a clavar una granada. Pues eso es un misil, tío. No, esto es una granada. ¡Uy! ¿Se la va a colar? ¿A mí? ¡Granada! ¡Y se la jola el mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fue! ¡Uy, uy, uy! ¡Casi! El pelo un calvo, el pelo un calvo. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, te la va a devolver, te la devuelve. Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pues nada, desde aquí mismo. ¿Qué hace? No sé. Uy, se la va a devolver, granada por granada. Una de, una de, madre mía, una de rajimo. Pelea de primos, pelea de primos, se pasa, se pasa. ¡Ojo! ¡Hola, qué bien que dices! Juegos artificiales. Mi pena la ha dado, lojo. Juegos artificiales, qué bonito. Ojo, ataque aéreo. ¡No! ¡Pero que venga, tío, es! ¿Qué? ¡Pero que venga, tío, es! ¿Qué pasa? ¡Oh, ay, ay! ¡Vaya! ¡No! ¡Oh, la que solo te queda uno! La que me ha liao, tío. La que me ha liao, tío. Vamos a ver. Chatungo, ten cuidado lo que va… ¡No! ¡Qué cabrón! ¡Oh! Eso me va a doler. Me lo mata, que era yo, ¿no? ¡A no ser que… ¡Qué haces, tío! ¡Qué haces, tío! ¡Qué le he vuelto a dar al espacio, tío! Me ha peinado el gorro. Sí, sí. La madre que me parió. ¿Me ha hecho daño? ¿Me ha hecho daño? Con lo fácil que… Tres de vida, me parece, te he quitado algo así. Con lo fácil que hubiera sido poner una mina ahí al lado. Sí, la verdad es que… Sí, la verdad es que… Solo le queda esto, Severity, chaval. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Bueno! ¡Re tramposos! ¡Hasta a los fans no les toca! ¡Pues no! ¡Aduquen! ¡Acerbero antiguo! ¡Acerbero antiguo! ¡Iji, iji! ¿Cuánto lo ha quitado? ¡Uf! ¡Murió! ¡Ha matado a Cerbero antiguo! ¡Ha matado a Cerbero antiguo! ¡Nos si queda un pollo! ¿Qué coño? ¿Te has puesto mi pollo, primo, también? Yo me he puesto un pollo así. ¡Soy la polla! ¡Ja, ja, ja! Bueno, the fucking master. ¡Chatungo! Primo, no me jodas al Infitario Rex. ¡Uuuu! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Chatungo! ¡Uuuu! 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 ¡Oh, la loco! ¡Qué cabrón! ¡Uuuu! ¡Buah! ¡Solo me quedas a dos fan a mí, ¿sabes? ¡Está en el puto medio, eh! ¡Jodidísimo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Y se monta, tú! ¡Hala! ¡Qué guarro, tío! ¡Cuál perrilla! ¡Qué guarro, tío! ¡Qué guarro, tío! ¡Qué guarro, tío! ¡Está cayendo al agua! ¡Ay! ¡Pero veis! ¡Pero veis! ¡Pero veis! ¡Se la va a devolver! ¡Se la va a devolver! ¡Quita el lado por granada! ¡Que somos primos! ¡Que parece que va a tirar la granada! ¡Está calculando el ángulo! ¡Que somos primos! ¡Está calculando el ángulo! ¡Sebrete utilizó llorar un poquito! ¡Pero no funcionó! ¡Marco 95! ¡Cárdenas! ¡No! ¡Perfecto, perfecto! ¡Así todas, primo! ¡Así todas, primo! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Así todas, primo! ¡Le toca a Sebrete! ¡Se parece que se la va a devolver! ¡Sebrete, por fin! ¡Vas a acertar una granada! ¡Ya sería hora, crack! ¡Pero esta granada! ¡Si puedo! ¡La voy a hacer para que duela! ¡Hostia! ¡Ya ha pasado! ¡Ya ha pasado, loco! ¿Dónde vas? ¡Ya ha pasado! Quería tirarle ahí en medio donde está tu tanque y mi primo. Algunos pillaban, seguro. ¡Aquí, cabrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, primo! ¿Dónde vas con eso? ¿Dónde vas con eso? ¡Te vas con eso! ¡Deja eso! ¡Deja eso! ¡Te vas a acertar el primo! ¡Lol! 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 ¡Merci! ¡Merci! ¡Venga, hasta luego! ¡Pasa un buen día! ¡Te has cerrado, primo! ¡Te has cerrado, primo! ¡Uh! ¡Uy! ¡La me ha matao! ¡Me ha matao! ¡Uh! ¡Vaya! ¡Me ha matao! ¡Parece que no está toda la carne sobre el asador! ¡Primo! ¡Pilla a ese bicho de ahí! ¡Primo! ¡Y besa por él! ¡Re, re, re! ¡No! ¡No! ¡No huela! ¡No huela! ¡Pero sí que salta! ¡No! ¡Primo! 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 ¡Directo! ¡Directo! ¡Encima! ¡Qué cabrón, chaval! ¡No lo matao! ¡No lo matao, no! ¡Buah, chaval! ¡Qué te hace en cuenta la cabra siempre! ¡Te lo ha clavao, eh! ¡Sí, sí! ¡Ya veo! ¡Ya veo que mi propia sangre aquí! ¡Uh! ¡Pelea de primos! ¡Hay primos! ¡Bueno! ¡Lleva a hacer la seta! ¡Jajaja! ¡Hala, qué cabrón, tío! ¡Ojo que como pongan el... ¡Hala! ¡Listos! ¡El antibunkers! ¡Aquí me quedo! ¡Jajaja! ¿No está el antibunkers? ¡Oy, oy! ¡Screwdriver en la vera! ¡A ver, a ver el Barbas! ¡A ver el Barbas! ¡A ver el Barbas! ¡Está soldando de alegría, ¿vale? ¡Vaya, mierda de tiro al ojo! ¡Pero qué! ¡Pero no! ¡Pero qué! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Qué es eso! ¡Pero es eso que no! ¡Qué intentaba, loco! ¡Primo! Easy Uy, ese Easy Yo creo que entra a lo mejor, ¿eh? Yo creo que puede entrar esa grada, ¿eh, primo? No me jodas Uy, qué cabrón ¡Iba directa, tío! ¡Iba directa! Era triple, ¿eh? Era triplando Pero cabrones, ¿por qué estáis los dos contra mí? ¿Contra mí? Si yo me estoy escondiendo Era rata esa Hijo de gorra, hijo de gorra mexicano ¿Qué es lo que puedo explicar, tío? ¡Hala! Ahí me quedo Aburrido, dice, normal Sigue, 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 sigue Aburrido Uy ¿Qué pasó? Tres pueblos Tres pueblos O sea, yo ahí disparando Y se ven enterrando O sea, el cabrón, ¿sabes? Esto es que no sé si se puede lanzar Yo creo que no se puede lanzar lejos, tío No, 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 no lo voy a probar Porque si no se me queda Próbalo, próbalo, hombre, próbalo ¡Uy! En la siguiente entra fijo Sí, en la siguiente entra Míralo, tío ¿Quieres dejar de trepar, tú? ¿Cómo de trepar? No, se vea que no serás tan cabrón de intentar dispararme a mí, ¿no? No Me voy a intentar disparar a mí Y luego esconderse como una ratilla ¡Pero qué asco de pavo! ¡Se me deté, cabrón! ¡Uy! ¡Pero qué, uy! ¡Se quería tirar por mí, desgraciado! ¡Mira cómo se ríe, chavos! ¡Qué rata de cloaca! ¡Qué mala persona! ¡Qué re mala persona! ¡Adiós, todas por mí que van! ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! ¡Iba directa, eh! ¡Iba directa! ¡Iba buena, iba buena, iba buena, sí! ¡Allá voy! ¡Allá vas, primo! Tengo el viento en contra, tío ¡Vaya! ¿Y por qué no se las cueldas a tu puto primo, pesado? Voy a tirarle una piña A ver, para asustarle un poco ¡No, tío! ¡Vaya mierda de piña! ¡Se ha asustado, eh! ¡Mirale la cara de miedo que tiene! ¡Mira, mira qué cara de miedo! ¡Ah, ya sé lo que hacer, tío! ¡Ah, pero no sé si está! No, no está, tío ¿Quién es el cabrón? ¿Quién es dejar de intentar reventarme a mí, sobrete? ¡I am the cheese! ¡Hala! ¡No me jodas, tío! ¡Y se me queda ahí! ¡No se puede haber metido un poco más por dentro! ¡Oh! Yo me la voy a jugar Aunque si no, viéndolo toda por mí ¡Claro, dame a mí ese bicho! ¡Que pueda yo tú en el de arte! ¡Pica, pica un pozo! ¡Luego dice de mí, primo! ¡Hala, qué guarros, tío! ¡Luego dice de mí, primo! ¡Luego dice de mí! ¡Pero cómo sois tan guarros, tío! ¡Eso es Ratix number one! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ratix, ratix, sí, sí! ¡Tú dame un par de turnos, crack! ¡Que me voy a poner vosotros a reventaros a los dos! ¡Granada! ¡Es lo más lamentable! Si estáis escondidos ahí como... Como cucarachillas, tío! ¡Uh, te llaman cucaracha tu privo, eh! ¡Uh, ya veo, ya veo! A ver si los reventa ya de una puta vez, cabrón Y se deja de intentar reventarme a mí ¿Qué hace? Ahí no me lo veo Teletransporte Va por ti, eh, Nefa Sí, sí ¡Se va a meter debajo de la comida! ¡Mira eso, mira eso, mira eso! ¡Hola, primo! ¡Que va a intentar aparecerte por debajo, tío! ¡Va a intentar aparecerte por debajo! ¡Sí, señor! ¡Hostia! Ahora no tenéis excusas o excusas Podéis reventarte vosotros, cabrones ¿Te tienes huevos a darme, mi primo? Que ahora está ¿Pero si tengo huevos a darte? ¡Pero si no llegas, no puedes conmigo! ¡Yo soy un mortal! ¿Qué tiene las manos? ¿Qué tiene las manos? ¡Uh, misil! ¡Misil que va! Bueno, a ver... ¡Me he pasado, me he pasado, me he pasado! ¡Elo, que te ha pasado un poquito, eh! ¡Me he pasado, me he pasado, me he pasado! Bueno, se la devuelve, se la devuelve Tiene el viento a favor, eh ¡Se la devuelve! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, me hubiera dado a mí antes! ¡Mira, primo, que te va a salir por ahí, tío! ¡Que salga, que salga! ¡Me he equivocado! ¡Ya, qué casualidad! ¡Lo ha hecho aposta, lo ha hecho aposta! ¡Qué mala persona, tío! Primo, ponle una mina Ponle una mina ahí Es lo que iba a hacer antes ¡Ay, qué pena! Le toca ser ambiguo Joder, es que tengo el viento La verdad es que lo tienes jodido para darme, primo Si te soy sincero ¡Mucho! ¡Te vas a reventar, gilipollas! ¿Tenía algo delante o qué? Lo tenía un pequeñito, tío Y no se ve Lo tenía alejado Lo tengo alejado y no se ve, tío No, tío ¡Qué mierda! Os estoy dando ventaja A ver, yo me estoy ya... A ver... ¡Lul! ¡Muerte súbita, chaval! ¡Terremoto! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Que para ahí a moverse! ¡Primo! ¡Primo! ¡Ese come la mina! ¡Ese come la mina! ¡Ese come la mina! ¡Uy! ¡Qué suerte! ¡Oh, qué poco daño, tío! ¡Primo! ¡Primo! ¿Sabes que puedes bajar y quitarle el bicho, no? ¡No! ¡Sí, lo sé! ¿Sabes que puedes bajar y quitarle el bicho, no, primo? ¡Mierda! ¡No! ¡Está aterrado con llave, pringao! ¡No! ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡Métele, métele la dinamita, primo! ¡La dinamita! ¡La dinamita ahí! ¡La dinamita! ¡La dinamita, primo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué cabrón! ¡Uh! ¡Has muerto, creo yo! Sí, yo creo que estoy muerto. ¡Sí! ¡No, tío! ¡Justicia! ¡Justicia, dice! Yo he salido ahí a pegarme. Aquí estoy jodidísimo, ¿eh? ¿Verdad? Porque a soledad no acudirás a la Euskal. Pues a lo mejor me paso para ella a saludar. ¡No! No sé ni cuándo, pero para... ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte, chaval! ¡Qué puta suerte, hermano! ¡Qué puta suerte! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uy! ¿Qué estás haciendo, chatún, hijo mío? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo iba esto, tío? Es que no me acuerdo. ¡Venga, vamos! ¡Joder, tío! Yo antes, cuando jugaba al Armageddon, me acordaba, tío. ¡Oh! ¡Para hacer esto, pa' hacer esto! Espérate a 10 para disparar, ya. Ya, no me da tiempo, pero al menos he salido de ahí. Pa' hacer esto. ¡Uy! Y tengo el viento a favor. Tengo el viento a favor. Ah, no. Se me ha quitado. Se cago en vuestra, tío. Le has regalado la partida a tu primo. ¡Ay, amiguita! ¡Ah! ¡Que se mata! ¡Uy! ¡Qué brujilla haces! ¡Se ha matado! ¡Se ha reventado! ¡Se ha matado! ¡Pero tú no serás como medio tonto! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, tío? ¡Mira el daño, mira el daño, mira el puto daño! ¡Lamentable, tío! ¡Lamentable, tío! ¡Serv... ¡Lamentable! Chavales, os dejo que os reventéis la boca. ¡Joder, tío! ¡Me he jodido, pero empiezo el primero! Amigo mío. Para dar un poco de ventaja. Vale. Ok. ¡Uh! Aquí hay cositas, ¿eh? Sí. Estoy viendo que sí, que hay cositas. Así que... Para mi amigo, le voy a lanzar... Una cosita que a él sé que le gusta mucho. ¡Qué vasco! ¡Muy bien! ¡Buen tiro, sobrante! ¡Buen tiro, crack! ¡Muy bien! ¡MICAR! ¡Pero este juego! ¡Oh! Y ahora te tocará el Nesun. Ah, no, vale. Menos mal. Menos mal que te ha tocado ese. Y que lo tienes ahí que no sabe qué hacer. No se puede ni mover. Muy bien. ¡Ahí me quedo! ¡Ey, cremo XD! ¡Muchas gracias por la suscripción de Twitch Prime! ¡Bienvenidísima a la familia! ¡Muchas gracias, loquete! ¡Muchas gracias, loco! Vale, 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 vale. ¡Genial! ¡Genial! ¿Qué hago yo con esto? Porque siempre te quedas... Por siempre tienes uno ahí siempre tú, tío. No sé, no sé. Bueno, bueno, bueno. Me he hecho... Me he hecho hueco, me he hecho hueco. Me he hecho hueco. ¡Ah, fíjate! Tienen 150 vida cada uno, tú. ¡Eh, es verdad! Tiene más vida. ¡Uy, la mina! Muy bien. No me ha hecho daño, pero me ha pasado el turno. Y te quema el otro, y te quema el otro. Por la puta cara, tío. Por la puta cara. El asadofán se te ha asado. ¡Qué gilipolle! ¡Vaya! ¡Mierda! ¡No! ¡Qué cagada! ¿A qué vas de hacer, sobre este? Lo sé, tío. Lo sé. Pero además de verdad, he dejado de apretar, tío. No, venga ya, hombre. Sí, claro. Muchas gracias, Madrile, por la suscripción, loco. Esto te lo dedico a ti, Crack. Nada. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pillas! ¡Pillas! Muchas gracias, loquete. Gracias. Me la has puesto ahí, cerquita de algo. Me gusta, me gusta. De un rayo. ¿Y ese rayo? No sé. A ver, súbete al coche a ver qué hace. Es que el coche no hace nada. No te mueve. ¡What the fuck! Madre mía, vas a acabar en el agua y lo sabes. No, no, sí, ya está. Solo ha hecho eso. He perdido el turno. Lo más útil que he visto en esta vida del juego, tú. Demasiado útil. No llega, no llega. No llega. ¡Nana! ¡Fuck! ¡Nada, nada, amigo mío! ¡Nada! ¿Quién toca ahora? ¡Uh! ¡Oops, tip! ¡Gun! ¿Qué mierda hace eso, loco? ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué guapo, chaval! ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué puto láser de dumpster, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué dices, tío! ¡Y la gana va! ¡Oh, hostia! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué puto guapo! ¡Lol! ¡Qué pasada, chaval! ¡Qué putísima pasada, loco! ¡Está muy guapo! ¡Pero y eso, tío! ¡Casi! ¡Nana! ¡Qué cabrón! ¡No, por culo! ¡Oh! ¿Ya te has hecho daño? ¡Qué guapo lo del dumpster, tío, eh, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué puto pasada la pistola de dumpster, tío! ¡Vale, vale! ¿Cómo se llamaba la del juego ese, tío? ¿Qué estaba la pistola de dumpster, tío? No, no me acuerdo ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Qué suerte has tenido, tío! ¡Uy, mierda! ¡Qué suerte has tenido, tío! ¡Toma! ¡Qué cabrón! Espérate que nos prote el tanque ¡No jodas! ¡Estás oyendo mucho fuego de ahí! ¡No, no, no! ¿Cuál eres? ¡Ah, vale! ¡Mierda, le toca el tanque! ¡Deja mi chorigolo, eh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gemial! ¡Eh, ahí está, ahí está! ¡Genial! ¡Fue último! ¡El tanque tiene hora de disparar nunca con él! ¡Severete, dónde vas! ¡Dónde vas, Severete! ¡Severete! ¡Voy a ver si... ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Es un nuevo adolet, verdad! ¡Es un nuevo adolet! ¡Hala! ¡Te ha atropellado un poquito! ¡30! Bueno, no te quita mucho, pero... ¡Algo es algo! ¡Algo es algo! El de dentro. Es que encima lo tienes dentro, ese, ahí, eh. Es uno dentro de esa... De la casa de rifles. ¡Míralo, míralo, míralo! Yo puedo disparar desde dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tienes ahí, tienes agujero ahí. ¡No! ¿Sabes lo que tengo? ¡Severete en mi mano! La estoy viendo, Ando. Al coche no le ha hecho daño. Creo. 24 solos, bien. Me lo asiente de vida, tío. ¡Oh, coño! No me jodas, tío. Se ha roto la máquina. La máquina del Duster, tío. Vaya. ¡Uy, también lo daría! ¡Qué coño! ¡Uy, qué perito! ¡Oh, vaya tiraco, eh, compañero! Vaya tiraco ese al final, eh. Qué retramposillo, tío. No llegas ni de coña, colgado. Ah, pues sí. ¿Ahora por qué dura tanto? Te la ha jugado. ¡Te la ha jugado! ¡Te la gafo! ¡No, qué cabrón! Y cae de puta. Y le sobra ahí todo. ¡No, no, no! ¡Seberete! ¡No hagas eso! ¡Seberete! ¡Tuélta lo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Eh! ¡No! ¡Pero cómo te la juegas así! ¡Me cago en todo, tío! ¡Pero cómo te la juegas así, colgado! ¡No he visto eso, tío! ¡Fuck! ¡Se la quería tirar al tanque, tío! ¡No, güey! ¡Joder, macho! Pero al menos ahora te va a costar subir para quitarme ese bicho, si me lo crees. Sí, 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 sí. Una banana me vas a tirar, tío. ¡Me vas a tirar una banana! ¡Hostia! ¡Jajajaja! ¡Oigo, oigo, oigo, oigo! ¡Pero tío! ¡Oh, no! ¡Que ha salido para afuera! ¡Te ha sacado fuera, tío! ¡Te ha sacado fuera! ¡Mierda! Esto no ha salido como tenía planeado. ¡No ha salido exactamente como tenía planeado, eh! ¡Míralo el cabrón que tienes ahí! ¡Tú ni me acordaba! Y con el mismo aire que antes, el cual el misil se te ha acercado... ¡Oh! ¡Hostia, qué suerte, tío! ¡Estuvo pinche cerca, güey! ¡Venga, me toca Firulais, ¿no? Quiero ver, sí. ¡Ya está, Firulais! ¡Vamos, Firulais! ¡Ya está, Firulais! ¡Es un gran B! ¡Ya tú puedes! ¡Hola! ¡Corre, Firulais! ¡Qué, qué haces! ¡Tú me ha hecho daño el de arriba! ¡Cómo os puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Va! Siempre hay un par de gusanos que nos suicidamos nosotros mismos, tío! ¡Tengo que tengo la técnica! ¡Firolais! ¡Sí, cabrón! ¡Y, cabrón! ¡A la Firulais! ¡Sí, cabrón! ¡Me va a robar la máquina! ¡No! 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 ¡Siii! ¡Hombrown! ¡Qué bueno! ¡Hombrown! ¡Hasta luego, Freelice! ¡Qué suerte que le toca a este encima! Es lo mismo, tío ¡Hombre! ¡No me lo puedo creer! Tienes algo en la espalda, no te preocupes yo te lo quito Vaya, pero yo no hago hombrown Nada pasa ¡No hacía falta con rabo, hombre! ¡Qué mala persona, tío! Me queda uno, ¿no? ¡Sí! El de la esquina encima, tío Te la vas a tener que jugar a colármelas, chaval ¡Sí! Como me la cueles, me parten los quetes Uhhh Está muy jodida la cosa, tío ¡Está tenso, eh! ¡Está tensa la partida, eh! ¡Demasiado, tío! Venga, cabrón, ¿qué estás haciéndome? ¡Estás poniendo nervioso! ¡Es que yo también me estoy poniendo nervioso porque no sé qué hacer! ¡Uy, se mete! ¡No! 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 ¡Qué puto guarro, tío! ¡Boooo! ¡No me mata, no me mata, no me mata! ¡Bua! ¡Aúncho, tío! ¡Te lo he mata! ¡¿Y yo?! ¡Uh, sí, sí! ¡Tengo que ser guarro! ¡Uh, sí, sí! ¡Tengo que ser guarro! Sí, tío, sí, el karma, eso se llama karma, se llama karma, 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 this is karma, man, this is karma, man. Nefai, ¿vas a jugar el Fallout? No, no lo creo, no creo, no creo que juegue Fallout. Se asegura el tiro, se asegura el tiro. Espera, que bajan, que baja, que baja. ¡Espera! ¡Uy! ¡Uy, por encima! ¡Uy, uy, uy, uy! Bien, 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 bien. Ese cadáver ya. ¡Uy! Bien, 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 bien. Es que no sé cómo se cambia el ángulo de las bombas. Jodido, ¿eh? Me he puesto en un sitio bastante guay, ¿eh? Me he puesto en un sitio bastante guay. Lo he leído tarde, lo del tabulador, lo he leído tarde. Lo he leído tarde, lo del tabulador. ¡No he leído tarde! ¡No me va a matar! Bien, 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 bien. Lo he leído tarde, lo he leído tarde. Eso es peor, amigo Eso es peor No me mata, creo, ¿eh? Ah, no, bueno, eso sí Ah, no, no, que no me mataré Vaya mierda, pero... ¿Y para qué tiras eso? Es lo del agujero, lo que hace el agujero del búnker, tío Creías que te lo ibas a hacer, ¿sabes? Bueno, sabrete ¡Te quedas morir ya, pesad! ¿Te quieres morir ya? ¡Sí! No me lo puto creo, tío No me lo estoy puto creyendo Si ya no te tienes que quedar cosas para tirarme, pesad ¡Vamos, por Dios! ¡Aniquila a este hombre! ¡La mierda, la mierda! ¡Sí! ¡No, tío! ¡Sí! ¡Muy buenas leyes! ¡Muchas gracias por la solución, tío, loco! ¡Bien, venidísimo! Y gracias por los cuatro mensazos, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Te agradezco, leyes, loco! ¡Je, je, je, je! ¿Qué pasó, baby? Puto severete, tío Puto severete, rata ¡Inmunda! ¡Tenete el himno, himno! ¡Tenete el himno, himno! ¡Tenete el himno, himno! ¡Aaah! ¡Ay, tío! ¡Me cago en su madre! ¡Uuuh! ¡Cabrón! ¡Ha estado, ha estado, ha estado, ha estado! Ha estado chula, ha estado chula ¡Muy guapa! ¡Venga, vamos a cambiar de mapa! ¡Vamos a poner corriente! ¡Yiii! Con esta victoria, gente Me despido del vídeo de hoy Así que espero que os haya gustado Un besazo enorme Y hasta la próxima ¡Bye, bye!